Música Pusemos GPS de destino Tarragona What's up? Estamos yendo a Tarragona Música Primer peaje ya arrancamos Solamente para el ticket El ticket De Girona, autopistas Música Música Bueno, vamos al ticket Acá está, ahí Ahí está Siempre el ticket hay que guardarlo bien Ahí te dijo Acá sigo Música 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 Para dónde vamos? Para una playa que teóricamente es paradisíaca, una cala que teóricamente es paradisíaca, así que veremos, 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 tengo miedo, a ver, es un miedo lindo, ¿no? Esto de no saber hacia dónde vamos, vemos que pasamos asfalto, tierra, piedras, todo, pero el fin justifica los medios, ¿no? A mí me deja tranquilo que estamos en estas calles que son terribles, porque a las mejores playas siempre he llegado de esta manera y nunca por una autopista. Aparte parece que está vacío esto, ¿eh? Qué lindo. Está muy bueno. Estamos buscando la playa. Estamos llegando a una cala que internet dice que está muy buena, que vale la pena. ¿El chiringuito? Basta con el chiringuito. ¿Pero cómo estás? Bueno, capaz que hay, capaz que no. Muy tranquilo todo, muy lindo. Y llegamos a la Cala For, cerquita de Tarragona. Nos fuimos de Girona hoy en la mañana, desayunamos algo muy rico y después de unas dos horas y media de viaje más o menos, llegamos a Tarragona. Estamos en esta cala que es particular, la buscamos en internet, era como una de las más maravillosas de todas y no fallaron. Esta vez no fallaron, no, no. Hermosa, ando hermosa. Tranquila, tranquila. Súper tranquila. Le decían todo, es como que siento que me está recibiendo muy bien. O sea, esta cosa de entrar, estaba fresca el agua, pero lindo, de conectar con el lugar, tiene como una impronta, una energía. ¿Viste los pececitos? Más o menos, no fui con las antiparras, pero la verdad que muy lindo lugar, muy tranquilo y colgamos en no traer algo para comer. Si venís acá, tráete un sanguchito. Nosotros venimos confiados, no trajimos nada. Y después veníamos muy bien en la ruta, tomando mates. Qué bien que la pasamos en ese viaje. ¿La pasamos bien? ¿Seguimos recorriendo? Dale, ahora un ratito más acá. Después vemos para dónde vamos, no sabemos a dónde. Aparte te dijimos Tarragona y pasamos de largo. ¿Vamos a Tarragona? Hay alguien que yo sé que se está acostumbrando a salir de viaje sin un mapa. Paramos un poquito en Tortosa. Un pueblito yendo para Valencia o Castellón de la Plana, vamos a decirlo ahora. Todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Son las 6 y había que merendar. Así que el cafecito. ¿El café está? La leche está. Y alguna patata brada. Probar algo de la zona. Pero contame qué es. Son pinchos. Acá te venden como vos elegís lo que querés y son, en realidad son muchitos. Son un euro con diez, guardame. Quiero que pruebes uno. Vamos. Un euro con diez estos, euro veinte, euro sesenta. Patatas bravas. Yo no sé de las patatas bravas, pero están buenísimas. ¿Seguimos comiendo? Vamos a ver, a comer y a ver dónde vamos. Dale. Y seguimos recorriendo el mundo. Estamos acá en Castellón, Castellón de la Plana, con Iván ahí atrás, camarógrafo, en una ciudad que tiene más de 172.000 habitantes. Se encuentra en el norte de Valencia y como llega la noche, llega la cena. Vamos a probar algunos platos típicos de este lugar. ¿Tenés hambre, Ivo? Un montón, anto. Pulgar arriba. Vamos a recorrer. Vinimos a uno de los restaurantes mejor puntuados en internet. ¿Dónde se llamó Anto? Pairal. Pairal. ¿Aca se come ya directamente desde...? ¿Aí o en el plazado? A su Augusto y a Cataluña. Ok, gracias. Es increíble la calidad de los frutos de mar. Pidimos una paella de arroz negro, muy grande, pero bueno, la peleamos. Pensamos que iba a sobrar, pero al final no. Es culpa de él, que pensamos que iba a sobrar, pero se lo terminó comiendo. Se lo terminó comiendo todo. ¿Aca se come bien o no? ¿Ha cumplido con un montón de oli? Serví justo, había un pedacito de pan, pero serví justo, lo embadurné en a oli, así agarré. Ay, no, ¿le pusiste a diolis? Sí, obvio. Si así merecemos bien, lo salvó y lindo. Lo salvó y lindo. Pero vos lo salvaste porque vos la viste. Como se llevó el otro... Iba a caer así, en un tacho de basura. Una locura. Bueno, entonces el restaurante, ¿qué nos pareció? Cinco locas, la verdad. Cinco de cinco, ¿eh? Es uno de los restaurantes más recomendados en internet y viste que un poco dudás también. Pero hay que confiar en la gente. Uno no se pone a escribir un comentario en Google así porque sí. La calidad, la buena onda, nos regalaron una entrada. Estuvo más que bien. Vamos a ir a descansar un poquito y mañana vamos a ver qué pasa mañana. Estamos en Castellón de La Plana, vinimos a recorrerlo. Llegamos a la noche ayer, nos fuimos a comer un poquito y ahora a pasear. Si tenés poco tiempo para recorrer Castellón como nosotros, una de las mejores opciones es hacerlo en bicicleta. Acá tenemos la aplicación, tenemos un mapa al cual nos informa dónde estamos y los puntos principales. Y es súper fácil, perdóname, ¿sabes cuánto cuesta la bicicleta? Hay diferentes tipos de abono. Ok, ¿hay alguno para turista? Sí, por eso sale un día solo. ¿Y cuánto cuesta más o menos? Dos euros, puede ser nada. Gracias, bueno, acá nos informaron que más o menos para un día sale dos euros. Así que podemos utilizarlo y recolor todo Castellón de La Plana. Y seguimos paseando por Castellón. Acabo de adquirir un bálsamo para labios que es súper, que se hace acá, que es local. Se fabrica acá. Vamos a probarlo, Ivo. Vas a probarlo también. Ivo particularmente suele tener los labios todos rotos. Así que esto creo que le va a servir. Acá se dice que si venís a Castellón tenés que comer paella, tenés que comprarte la pomada para labios y tenés que visitar el correo central. Estamos acá en la plaza de Huerto de Sogueros, uno de los puntos infaltables para recorrer un poquito esta ciudad. ¿Qué tenemos acá? Una escultura que ata el año 2002. El autor Juan Rípolis decidió representar justamente en la plaza donde estamos, en Huerto de Sogueros, este trabajo que era la industria del cáñamo. ¿Qué pasa con esto? Quienes trabajaban el cáñamo solían ser los niños, los meanors, como se llamaban. Así que va a estar representado con dos personajes, con dos niños, que se decían que uno era el fialor y el otro era el meanor. Y cómo trabajan a través de la rueda esta industria. Ahora, un dato importante, tenemos a los dos personajes principales acá abajo y arriba, sobre ellos, lo que tenemos es una estructura gigante en fibra de vidrios de colores que es coronada, que está coronada por varios brazos con manos extendidas. Esta es una de las obras, de las últimas obras que se realizó en esta ciudad. Es súper importante y hay quejas. porque es de hace unos años que no se está cuidando esta escultura de gran valor como se debería cuidar. Nos vamos para Valencia. ¡Gracias!